La idea general de las obras creativas nos parece que va muy acorde con el pensamiento de TalentaNet. Lo que hacemos es unir estudiantes con empresas. La idea es ese camino que hay desde que eres un estudiante cuando acabas la universidad hasta que eres un profesional pasa un tiempo en el que tú te adaptas en la empresa, tienes que estar... Al principio no eres un profesional 100% porque pasar los conocimientos teóricos a la práctica no es fácil. Entonces, cuando lleva un periodo nuestra idea es fomentar las prácticas en empresa y todo a través de unas prácticas que sean reguladas, que estén de acuerdo con la legislación española porque ahora mismo también hay muchas empresas que tal y como está la situación cogen un becario recién titulado o incluso con un año de experiencia y eso no son unas prácticas. Lo que queremos es que los estudiantes accedan a la página y todas esas preguntas que tiene en la universidad y oye, esos nervios de tengo una entrevista de trabajo, la primera, ¿qué me preguntan en una entrevista? ¿Cómo tengo que hacer un currículum? Todos los COIES, que son los centros de atención y empleo de las universidades, van muy lento, conexión a un estudiante de algún sitio a la empresa y cuando ya lo tienen publican en el COIES. Entonces, cuando hay una oferta de prácticas, ¿qué sucede? Que sabes, yo por ejemplo, en mi caso cuando estaba en la universidad sabía que el 99% de las ofertas publicadas eran de gente que ya estaba preseleccionada, aunque yo aplicara, da igual, ya tenían a un chico que estaba seleccionado. ¿Cómo vemos la cultura emprendedora? ¿Cómo vemos el emprendedurismo? Tenemos oportunidades realmente de retar a los niños en las escuelas a decirles, bueno, tú puedes aprender de un proyecto que tal vez no funciona, pero que al final ellos aprendieron del proceso, a tomar decisiones, a trabajar en equipo, todas estas habilidades que luego te sirven en un empleo o que te sirven para que tú formes tu propia empresa. Lo primero es que no sé si se puede aprender esto. Y lo que tienen claro todos los que emprenden es que fracasar forma parte del derecho del emprendedor. Entras en la ola, fracasar no puedes, no debes. Entonces al final no entiendes nada porque hay 35% que abandonan el camino. Por eso digo lo de los riesgos, pero cuando fracase, digo, lo que habré aprendido me va a servir para cualquier otro tipo de... Ir a una empresa y iré, mira, sé cómo montar una empresa, sé todos los papeleos que suponen hacer una sociedad limitada. He aprendido de finanzas un montón porque lo que estoy aprendiendo, pues yo soy ingeniero, pero estoy aprendiendo de finanzas lo que no tenía ni idea. Y si fracasas, yo no lo vivo como un fracaso, vuelvo a empezar por otra línea. Todo el mundo se ha tenido que reinventar. Pues bueno, pues te reinventas, te reinventas a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50 y ya está. Pero lo que tú dices hay que empezar desde la escuela porque el ambiente general es de miedo, de no lo hagas, no te arriesgues, ya veremos lo que va a pasar. Y luego si hablamos de papeleos o de que alguien te ayude en la administración, se dedican a darte palos para que no lo hagas. Yo implantaría una asignatura que fuese emprendimiento. Nosotros precisamente también trabajamos en una ONG, en Fundación Tomillo, y hemos metido el emprendimiento desde los 15 años. Lo hacemos en el aula, dentro de las horas del currículum oficial, pero no intentamos enseñarles lo que es un plan de empresa, analizar las viabilidades, porque con 15 años creemos que tampoco es esa la clave. Con los de FP de 2021 ya sé que empezamos a meterle un poco más técnico, pero en los 15, 16 años les metemos espíritu emprendedor, competencias emprendedoras. Y yo creo que ahora las empresas valoran bastante más las actitudes que tengas y los conocimientos. El sistema educativo no ayuda para nada, solo valoran la nota. Ahora que trato con chicos que acaban de salir de la universidad, los que han encontrado trabajo no son los que tienen 10, son los que tienen otros valores añadidos, como ya dice, pero nuestra escuela solo valora al que tiene 10 y eso no es así. ¿Quiénes tienen un miedo a contar cierta experiencia? Pasa ahora con las redes sociales. ¿Les da miedo que la empresa les visite? Es que a lo mejor si se meten en tu Facebook, a lo mejor, bueno, en tu Facebook, es decir, en tu perfil público, pueden ver cosas que sean interesantes, se sacan el rendimiento. Una persona que se, a los que se van a ir a Alemania a buscar trabajo es un emprendedor. O sea, no está montando una empresa, pero están, se acaban de cambiar de repente y abrir un nuevo camino y entonces están generando un valor. Al final, lo que hace falta para ese emprendedor es tener proactividad y ser proactivo, que no esperar que las cosas te pasen sino generarlas tú.